Al parecer ahí estaría, ¿no? Tenemos personal de la SWAT. Acá va de llegar el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, y en la camioneta roja está José Enrique Tosillado. Vamos a tener el momento de ya de su llegada aquí a requisitorias. El personal de la SWAT no ha perdido el control, ellos siguen todavía ahí acordonando la zona. Más bien la expectativa aquí es de la gente de prensa por captar las mejores imágenes. El ministro del Interior ya descendió de la camioneta, él también se encuentra aquí en la parte de exteriores y... Claro, lo que va a pasar probablemente es que el cordón haga una especie de pasillo hasta la puerta, imaginamos. Lo que estamos esperando acá, así es, es que se cuadre para ya que de una vez pueda descender José Enrique Cruzillado. Cuestión nada más, ahí estamos. Estamos intentando captar las mejores imágenes y el descontrol de parte de la prensa es bastante fuerte. Bueno, ahí está el cordón de lo que hablábamos, ¿no? El cordón policial que está rodeando el automóvil, claro. Ahora van a abrir seguramente un espacio con los nuevos. Ahí está él que es director, el jefe del cuadrón de emergencia. Ya se le puede ver aquí a José Enrique Cruzillado. Bueno, momentos entonces en los que José Enrique Cruzillado, el empresario de televisión, profugo hace alrededor de un año, ingresa al local de requisitorias. No va a haber sido trasladado desde el Instituto Médico Legal, donde ha pasado una serie de exámenes. Ha sido efectivo ese cordón, Romy. Sí, sí, claro. Por más que hay que ir a la prensa, pero, digamos, cumplió su objetivo. ¿El ministro entró al local o está disponible? No, el ministro del interior también, bueno, sí, sí ha ingresado ya Mario, ha ingresado también el director de la policía, el jefe del escuadrón de emergencias. Aquí en exteriores sigue el personal de la SWAT. Lo que estamos ahora a la espera es que salga el ministro, porque es lo que ha indicado su jefe, el encargado de prensa, que el ministro va a estar dando más detalles de esta intervención. Bueno, pese a todo el alboroto que ha habido aquí en alrededores por captar las mejores imágenes, finalmente ha podido ingresar con bien José Enrique Cruzillado, gracias a este cordón policial que se ha instalado en los exteriores de la sede de requisitorios. Sí, bueno, lo vemos con el, digamos, con su mismo aspecto prácticamente, ¿no? Salvo el pelo, quizás un poco más largo, y de hecho... Pero debe estar pintado, porque a esa edad suponemos que cabrían algunas canas que no vemos. Usa sus lentes de visión y, sí, vestido de una manera deportiva, con un polo, claro. Recordemos que ha sido detenido a las 3 y 20 de la madrugada aproximadamente, cuando supuestamente dormía en este departamento en Miraflores. También habíamos visto salir con una casaca sobre las manos por delante, lo cual nos indicaría que seguramente iba enmarrocado, ¿no? Pero mira, camina perfectamente, con buen semblante. Con buen semblante, y sobre todo con una actitud bastante tranquila. Sí, muy sereno. Nada de preocupación. Y dígate cómo contrastan estas imágenes, cuando aparecía en medio, siempre aparecía en una silla de ruedas, con su mantita encima, demacrado, las imágenes en la clínica. Yo veo una persona, digamos, que corresponde a su edad, pero con buen semblante, serena, y no se le ve... Al menos, de primera impresión, no luce una salud deteriorada, ¿no? Bueno, vamos a esperar entonces... Ahí vemos al ministro, mira, está arriba de la escalera, esperando el ministro Hidalgo. Esperemos que el ministro en algún momento nos pueda decir... Sí, el que está con un gorrito negro y... Con un chaleco. Camisa blanca y un chaleco, ese es el ministro Miguel Hidalgo. Pero decía que esperemos que el ministro nos pueda adelantar alguna información, o por lo menos nos diga en qué momento será la conferencia de prensa, porque, como entenderán, hay muchísimas interrogantes, muchísimas preguntas con respecto a, digamos, cómo se ha llegado a la detención de José Francisco Crucilla después de un año en el que hubo, durante meses y meses, muchos reclamos en torno a una lenta búsqueda, ¿no? José Enrique, perdón, Crucilla, padre.